Evangelio de hoy, sábado, 7 de septiembre de 2024. Primera lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos del 6b al 15. Aprended de Apolo y de mí a jugar limpio, y no os engriáis el uno contra el otro. A ver, ¿quién te hace tan importante? ¿Tienes algo que no hayas recibido? ¿Y, si lo has recibido, a qué tanto orgullo, como si nadie te lo hubiera dado? Ya tenéis todo lo que ansiabais, ya sois ricos, habéis conseguido un reino sin nosotros. ¿Qué más quisiera yo? Así reinaríamos juntos. Por lo que veo, a nosotros, los apóstoles, Dios nos coloca a los últimos, parecemos condenados a muerte, dados en espectáculo público para ángeles y hombres. Nosotros, unos locos por Cristo, vosotros, qué cristianos tan sensatos. Nosotros débiles, vosotros fuertes, vosotros célebres, nosotros despreciados. Hasta ahora hemos pasado hambre y sed y falta de ropa, recibimos bofetadas, no tenemos domicilio, nos agotamos trabajando con nuestras propias manos, nos insultan y les deseamos bendiciones, nos persiguen y aguantamos, nos calumnian y respondemos con buenos modos. Nos tratan como a la basura del mundo, el desecho de la humanidad y así hasta el día de hoy. Salmo responsorial. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Satisface los deseos de sus fieles, escucha sus gritos y los salva. El Señor guarda a los que lo aman, pero destruye a los malvados. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Pronuncie en mi boca la alabanza del Señor. Todo viviente bendiga su santo nombre. Por siempre jamás. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Un sábado, Jesús atravesaba un sembrado, sus discípulos arrancaban espigas y, frotándolas con las manos, se comían el grano. Unos fariseos les preguntaron, ¿por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? Jesús les replicó, ¿no habéis leído lo que hizo David, cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados, que sólo pueden comer los sacerdotes, comió él y les dio a sus compañeros. Y añadió, el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién es el más fuerte? Competir por ver quién es el más fuerte, tanto militar como incluso mental o religiosamente, siempre ha sido una marca humana. Quienes creen ser los mejores critican, o persiguen abiertamente, a quienes no hacen las cosas como ellos o no piensan lo mismo. Hoy la primera lectura hace casi un catálogo de maneras de persecución y de superioridad. Y en el Evangelio vemos a los discípulos criticados por saltarse una regla sabática. Ante la persecución y la crítica es muy posible y muy humano arrugarse. La persecución cruenta o física es el extremo, pero el que dirán es lo más insidioso y a veces lo más dañino. Atenta contra la dignidad de la persona al obligarla a sentirse inferior al ser distinta ante la opinión generalizada o el pensamiento único. Siempre ha habido persecuciones, pero quizá pensábamos que en una civilización occidental, supuestamente de inspiración cristiana, sería imposible. Pero lo estamos viendo constantemente a nuestro alrededor, si no una persecución cruenta, si la del insulto, difamación, crítica, ridiculización. Sin ir más lejos, la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, las expulsiones de religiosos de Nicaragua o el derribo de cruces por toda Europa. Hoy se nos hace una invitación a una libertad difícil y un poco peligrosa. El afirmar que solo Jesús es el Señor nos puede poner en situaciones complicadas incluso con los más cercanos. Podemos acabar siendo como los que describe San Pablo, insultados, ridiculizados, humillados, perseguidos. O, cuando poco, criticados. Y sin embargo, la serena afirmación de soberanía de Cristo nos da esa fuerza que le daba a Pablo. Ridiculizamos, bendecimos, perseguidos, aguantamos. Como solo Cristo es el Señor, toda esa fuerza es la que se nos ha dado, no por nuestros méritos ni por nuestra fortaleza personal, sino por la soberanía divina. Y no nos hace falta competir ni compararnos. Solo Dios es Dios. No lo es la moda, ni la norma establecida por los poderes, ni el pensamiento único, ni las corrientes prevalentes. Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Y por eso, podemos ser libres. En este momento de reflexión y comunión con la Palabra de Dios, queremos agradecerte por unirte a nosotros. Te invitamos a explorar la descripción de este video, donde encontrarás recursos y materiales que pueden enriquecer tu vida espiritual y personal. Si este mensaje te ha tocado de alguna manera, te animamos a considerar la posibilidad de suscribirte a nuestro canal. Así, estarás al tanto de futuras reflexiones y enseñanzas que compartiremos. Además, si encontraste valor en este video, sería maravilloso si pudieras darle like y compartirlo con aquellos que puedan necesitarlo. Nuestra misión es llevar la luz del Evangelio a cuantos más hogares sea posible, y tu apoyo es fundamental para lograrlo. Apreciamos tu compañía en este camino espiritual y esperamos seguir compartiendo juntos esta hermosa jornada de fe. Que la paz y las bendiciones de Dios estén siempre contigo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.